Sean bienvenidos a nuestro video. El día de hoy es ¿y cómo funciona Chromecast? El Chromecast es para muchas personas uno de los mejores inventos de esta década. Millones de hogares han cambiado la forma en la que consumen contenidos de entretenimiento desde que Google lanzó su primer dispositivo en 2013. Chromecast es un dispositivo que se conecta al HDMI de tu televisor para reproducir contenidos en streaming, como videos, series, películas, música, fotos y mucho más. Este aparato utilizará tu dispositivo móvil como mando, gracias a la gran tecnología de Googlecast. Configurar el Chromecast es muy sencillo. Solo debes conectar el Chromecast al HDMI de tu televisor y luego a su puerto USB o a la toma de corriente. Una vez conectado a la fuente de alimentación, el dispositivo se encenderá automáticamente. Es muy importante que el móvil esté conectado a la red Wi-Fi. Para continuar con la configuración, tenemos que descargar la aplicación de Google Home en nuestro móvil. Esta nos guiará paso a paso para que podamos configurar en muy pocos segundos nuestro Chromecast. Lo primero que tendremos que hacer será crear o seleccionar nuestra casa. Luego, una vez detectado el dispositivo, comprobar si el código que aparece en la TV es el mismo que aparece en el móvil. Luego, solamente tenemos que seleccionar la red Wi-Fi en la que queremos conectar el Chromecast. ¡Y listo! Nuestro Chromecast ya está preparado para ser usado. Ya podemos comenzar a enviarle contenidos a través de nuestro móvil. Para que puedas exprimir tu Chromecast, te contamos unos cuantos trucos que todo usuario debe de conocer sobre este dispositivo. Opción Mirroring. Puedes proyectar la pantalla de tu móvil en tu Chromecast para así poder ver las aplicaciones que a veces no son compatibles. Para ello, abre Google Chrome, pulsa en tu Chromecast y luego pulsa en la opción Enviar a mi pantalla y confirmar. Así, verás el contenido de tu móvil en la pantalla de tu televisor. Modo Invitados. Chromecast le permite a nuestros invitados poder enviar contenido sin necesidad de que se tengan que conectar a nuestra red Wi-Fi. Solo tendrán que introducir el pin que muestra la pantalla del televisor. Esta característica tenemos que activarla desde los ajustes del dispositivo buscando en el apartado Modo Invitados. Personalización del fondo de pantalla. Pulsando en el ícono del engranaje, podrás acceder a todos los ajustes del dispositivo. Allí, en la opción Modo Ambiente, podrás cambiar el fondo de pantalla por tus Google Fotos y mostrar u ocultar el tiempo y la hora. El día de hoy, la herramienta de un Chromecast es esencial hasta poder ver contenidos de YouTube, de Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO y muchos más. ¿Y tú? ¿Ya tienes el tuyo? Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerden darnos like y seguir nuestro canal. No olvides buscar tus links en la descripción de este video. Nos vemos la próxima.